A ver, situación difícil, un aeropuerto, tu vuelo está cancelado, estás varado y además es 24 de diciembre, no existe una manera en la tierra para que alguien te levante los ánimos a menos que se te aparezca Santa Claus. Estás a punto de presenciar algo que nadie más en la tierra ha visto jamás. ¡Hey CyberSouls, gamers y cinéfilos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva reseña de cine y el día de hoy venimos navideños. A pesar de que todavía es noviembre, pues ya están entrando a nuestra vida las películas navideñas en los centros comerciales, ya te están vendiendo el arbolito, las lucecitas y todo este rollo. Así es que vamos a comenzar con esta película llamada Crónicas de Navidad 2. Y vaya que tenemos al Santa Claus más cool que podríamos haber tenido en estos tiempos tan salvajes de 2020. El señor Carl Russell junto con su esposa, esta mujer llamada Goldie Hawn, que por cierto, como dato curioso les puedo decir que la conoció en una película, en una filmación de una película. Los dos estaban juntos ahí trabajando en 1966. Esta película era para Disney y desde ahí se conocieron y bueno, pues son pareja en la vida real. Así es que tenemos a la señora Claus como Goldie Hawn y al señor Claus como Carl Russell. ¡Qué extraño! ¡Casi siempre es al revés! ¿Y qué te puedo decir del señor, qué digo señor, señorón Carl Russell, que ha hecho un montón de películas de acción? Obviamente esto en su tiempo, allá en los años 80s y 90s, que por cierto, se le ponía muy a la par a Bruce Willis en su momento. E hizo una película que me encantó de ciencia ficción llamada Escape de Nueva York. Esta película también sirvió como base para hacer el juego de Metal Gear Solid. Por si no lo sabían, este es uno de mis juegos favoritos. Y vaya, pues los que son gamers seguramente saben de lo que les estoy hablando. La película nos ubica dos años después de que los hermanos Kate y Pierce han salvado la Navidad. En este momento se encuentran en unas vacaciones en la Riviera Maya con el nuevo novio de su mamá. Sin embargo, Kate ya ha crecido y ahora es toda una adolescente, por lo cual ha cambiado su percepción sobre las fiestas de fin de año. Y además no simpatiza mucho con el nuevo novio de su madre. Por otro lado, un elfo renegado llamado Bell's Nickel ve una oportunidad de oro en la pérdida de fe de la niña para destruir el polo norte y de una vez por todas terminar con la Navidad. Y es justamente aquí donde comienza la aventura de Crónicas de Navidad 2. Esto es muy malo. Sin la estrella, el polo norte, la aldea y la Navidad, todo se arruinó. Y sin duda a Kurt Russell le queda muy bien ser santa. Este santa mucho más aventurero, más adaptado a estos tiempos modernos. Un santa que es medio dicharrachero, que le gusta cantar y no duda en enojarse de repente cuando lo amerita. Creo que con ver el tráiler la verdad es que nos damos cuenta de qué va la película. Las locaciones y la producción es genial. Muy colorida, me gusta ahí el polo norte, la aldea de la señora Kloss. Ya sabrán por qué les digo la señora Kloss. Y todo lo que aparece ahí, ¿no? Tal vez los elfos son algo que todavía no termina en mí, por lo menos, de encajar. Siento que el CGI no se ve tan orgánico, estos monitos que parecen gremlins de colores con ojos grandes. Pero bueno, en general me gusta mucho la producción, la fotografía. Creo sin duda que todos estos elementos en pantalla y estos colores le van a encantar a una audiencia de pequeños que en este momento se encuentran en su casa por la cuarentena y por todo este rollo. Los niños me parece que la verdad son muy buenos actores. Entonces repite esta pequeña llamada Darby Camp dos años después de hacer la primera película de Crónicas de Navidad. Y vemos también a Yacir Bruno, este pequeño de 12 años, el cual pues es el niño sensación, ¿eh? Lo están usando en varias películas. Ya lo vimos en la nueva película de Las Brujas hace poco que también se estrenó por HBO. Y creo que es el niño del momento del cine y lo vamos a estar viendo consecutivamente en varias producciones. La historia de la primera era bastante emotiva. Hablaba de un santa que se queda varado en la tierra y unos niños tienen que ayudarlo a regresar al polo norte. Hay momentos donde se te sale la lagrimita, hay otros momentos muy chistosos y muy acertados donde Santa pues canta, baila y hace cosas, la verdad, muy diferentes a todos los Santa Claus que hemos visto normalmente. A pesar de que a Kurt Russell no se le da mucho lo de chiste, creo que el personaje, como les digo anteriormente, es excelente para este actor. Y muchas de las escenas desafortunadamente que vimos en la primera las tratan de repetir en esta nueva película y creo que el factor sorpresa ya no es el mismo. Además que también pienso que se demerita mucho el guión. Ya no es tan ingenioso, ya no es tan interesante. Creo que la primera era una película mucho más familiar que podía disfrutar así como un niño, un adolescente o un adulto. Y esta película va más enfocada a los niños. Se va a la simpleza del guión, a momentos que no son tan orgánicos dentro de la película, situaciones que van pasando pero que ya no te las crees. Aquí hay mensajes pero siento que no acaban de cuajar al 100% o más bien son cumplidores. Y se me hace raro porque es Chris Columbus el director de esta película, el mismo de Mi Pobre Angelito y muchas otras películas que también marcaron la Navidad de muchos niños. Vaya, Harry Potter también, otra película que dirigió Chris Columbus. Y él ya sabe perfectamente cómo llegarle a la gente, a su corazoncito, a esa parte emocional. Y en esta ni me reí tanto ni me emocioné tampoco lo suficiente como para ponerla ahí entre mis películas favoritas. Y aunque la película no es tan divertida ni tan elocuente como la primera, creo que tiene un buen cierre y los últimos 40 minutos te va a mantener mucho más atento que la primera hora en la cual la narrativa es un poco lenta y se me hace que también pues el villano, este chico, está muy desaprovechado. No sé, como que le faltó un feeling muy especial para que yo sintiera que iba a pasar algo malo. Aquí cada situación se sentía como que muy controlada, como que para darle una lección a los niños, no sé si me alcancen a captar lo que les estoy tratando de decir. Pero bueno, yo le voy a poner un 6, 6 a esta película la cual siento que se adelanta mucho a la temporada navideña y que bueno, pues ya la pueden encontrar disponible en Netflix. Ahora les toca a ustedes recomendarme una película navideña. Yo les puedo recomendar una de 1989 que me gustó mucho, que vi con mi papá y que actúa ahí un actorazo de estos cómicos llamado Chevy Chase, el cual va con su familia a unas vacaciones en plena navidad y le sucede de todo en su auto y en la carretera y bueno. Se llama Vacaciones de Navidad. Chéquenla, está buenísima. No olviden por favor dejarme su recomendación ahí en los comentarios. Por supuesto, díganme si a ustedes les gustó más esta segunda parte o les gustó más la primera, que yo en lo particular, como les digo, la primera es mucho, mucho más superior. Y por supuesto, compartan, ahí suscríbanse, ahí está la campanita, ahí está el botón rojo de suscribirse para que puedan ver más reseñas en este canal. Por cierto, también los invito a que me vean en Facebook Gaming, a todos los que les gusten los videojuegos. Estamos haciendo ahí varios gameplays de videojuegos. Estoy jugando Resident Evil, estoy jugando Miles Morales, el nuevo de Spider-Man, estoy jugando Marito Bros, Super Smash, bueno, un montón de cosas interesantes en mi Facebook Gaming. Así es que les dejo todos los enlaces ahí abajo en la descripción para que se puedan unir a mi Facebook, Twitter, Instagram, etc. Muchas gracias por haber visto este video, yo soy Nes y nos vemos en el próximo Review. Gracias por ver el video.